¡Oh! 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 ¡Hay alguien! ¡Antoni! Candy no se atreve ni a respirar. Es igual a Anthony, pero seguro que va a desaparecer en cualquier momento. ¡Anthony! ¡Oh, no! ¡Es imposible! No es rubio y es más alto que Anthony. Está llorando. ¿Hay alguien allí? Sí, perdóname. No quise molestarte. Me pareció que estabas muy triste. ¿Que estaba muy triste? No es verdad. Estoy muy triste. Creí que lloraba. Me habré equivocado. No estoy segura que lloraba. ¿En qué estás soñando, pequeña pecosa? ¿Pecosa? ¿Yo? Lamento muchísimo tener que decírtelo, pequeña, pero realmente eres muy pecosa. Eso a mí no me importa. Me gustan mucho las pecas. Entiendo. Por eso las coleccionas. Sí. Y últimamente estaba pensando cómo conseguir más. ¡Qué bien! Estás celoso porque no tienes ninguna peca, ¿verdad? Y también estarás orgullosa de tu naricita. ¡Claro que sí! ¿Es usted, señorita Candy, la que está ahí? ¡Adiós, pecosa! ¡Mocoso atrever!